La verdad que fue un placer recibirlo al diputado Hugo Pazalacua hoy en el municipio de Panambí. Estuvimos en primera instancia visitando el asesorario de Rodríguez de Hermanos para ver un poco lo que es la inversión local y el valor agregado. Y en segunda instancia la chacra de la familia Rister, que son feriantes, son uno de los pioneros que se iniciaron con la Feria Franca. Estuvimos recorriendo las instalaciones donde hace muchos años que vienen llevando comidas y alimentos de la chacra a las mesas misioneras. La verdad que fue un placer recibirlo a Hugo hoy aquí, un amigo, en el cual tuvimos la posibilidad de compartir. Es bueno que todo se muestre porque en un momento tan difícil comete la pandemia, que Misiones, Panambí estén empujando y trabajando. Y hay que ser solidario y hay que mostrar. El misionero tiene esa gran ventaja, que es muy emprendedor.